Bueno, ya hemos continuado, amigos. Santo Dios, que plebada, amigos. Y lo bueno que es para todos. Es para todos. Disfruten su día, disfruten su noche. Vamos, porque esta noche será larga para ustedes. ¿Qué tal está la comida, Leo? Ya pinta, me llega. ¿Quién le ayuda ahí a la...? Aguas. ¿Ahora sí? Hoy sí. Es que tomo bastante. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vaya, acérdame un poco para allá, porque está... Vamos a acertar, ¿no? No. Venga, ahí está mi amor. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Hijo, acompáñame a tu mami. Acompañame a tu mami. Yo estoy trabajando, mami. Papá. Ay, Dios mío. Tal vez van a decir ustedes qué trabajo. No, muchas. Sí es trabajo. Está grabando también. Es un trabajo que yo tengo. Ay, dime, disculpen los que entienden, entienden, amigos. Los quiero mucho, los quiero mucho. Les trataré de subir más... Grabar. Grabar más contenido de actuaciones para que se la pase súper. Ajá. De mañanita voy a actuar. El día de hoy no actúe, amigos. El día de hoy no actúe. Me disculpan ahí. Hoy fue la fiesta de Eddy y Daisy y me dediqué a eso. Pero ya mañana vuelvo con lo mismo. Hola, mami. ¿Debería sentarse, amor? Sí. Papi. No sé. ¿Está comiendo? Vaya, come, mi amor. Ahí está. Solo que más no anda ahí todavía repartiendo ahí. Pero ya vamos a venir a acompañar a mis hijitos. Sí. Igual la llana también anda ahí porque... Pero ahí anda el papá dándole a su hija. Padre responsable. Exacto. Qué fantástico. ¿Y qué tal sabe la comida de él? ¿Calidad? Sí, calidad. Necesita. Y está recién hecha. Está suave, está suavecito. Y acababa de salir de fuego. Es carne de la nueva. Es carne de la nueva. Sí, gracias ahí nuevamente a Edwin. Va por todo esto. Va que ha hecho por nosotros y por la cena. Que está bien rico. Gracias nuevamente y que Dios me lo bendiga. Pues acá estamos disfrutándolo todo ya. La verdad está bien rico y gracias a las chicas también que cocinaron. Exacto. Es un día muy especial y era para ustedes. Para nosotros también porque echamos comida. Exacto. Gracias a nuestro amigo Edwin. Estamos también comiendo. Mira allá misa. Vaya misa. Vaya misa. Como a mi vida. Ahí estamos. ¿Cómo está misa? Espérame que estamos ahí. Vale, está bien. Meneando la boca. Meneando la boca. Si a la vez voy a ser sincero. Sí. No tengo pena. Repíteme la pregunta. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ahí disculpe por la verdad. No, pues aquí bien. Gracias a Dios. Y pues agradeciéndole ahí al amigo pues que hizo todo esto pues por los patrones. Y gracias va que Dios lo bendiga y que le derrame muchas bendiciones para su familia. ¿Verdad? Y hacia él. ¿Y usted mi hija? Pues la verdad muchas gracias para él y que Dios lo bendiga. Y pues todo está bien hermoso y la comida está bien rica y bendiciones para mí. Eso sí, así, así, así. Me llega. ¿Chepito? ¿Cómo estás papá? Con su familia. Ah, yo todo bien. De calidad. Gracias al amigo. Me invitó a comer a Jot. También gracias que Dios me lo bendiga. Y fíjate que un plato así vale... Ah, vale claro. Claro. Como 40 o 50. Ah, como 40 o 50. El lazo vale como... Imagínate. Trae frijoles, coditos... No vale yo, como 40 o 50. Por ahí, como unos 50 que sale. ¿Y te dan solo dos tortillas? Dos y ya callate. O tres. Ajá. Pero como aquí se compró la carne, o sea que sale más cómodo. Comprar la carne y cocinarla uno mismo. Ajá. Gracias, amigo. Buenas, gracias. ¿Dónde llegó la colada? Ya. Este tiene uno. ¿Qué? El cheque. ¿Papá qué? Aquí hay un lugar. ¿Qué? ¿Una silla? Hay de madera a su mamá. ¿Aquí hay? ¿Qué? ¿Por qué se anda la cambiada? ¿Vací ahí? ¿Qué hay una? ¿Tienes más espacio? Ah, güey. ¿Sópatas así a ella? Ay Dios, esa silla no la aguanta. Yo pensé que... Yo pensé que... Yo pensé que... Ahí otra. ¿Aquí hay más silla, güey? Ahí está. Es una barba. ¿Cómo es? Vaya barba. ¿Qué dijo Chéver? ¿Qué dijo Chéver? ¿Qué dijo Chéver? No, el que había presionado el sí. Nadie le ponía asunto. ¿Qué dijo Chéver? ¿Qué dijo Chéver? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿A cebollas? ¿Un cebollín? ¿Un cebollín? Un cebollín. ¿Para que todo te mandó a sentar? ¿Va a comer? Yo presionado el sí. No, porque anda presionado el sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ese es malvino. Es malvino. Es malvino. Ese chiquitín, pero es bueno. No, yo le dije para comer, hermano. ¿Se toman tranquilo? Sí, tranquilo. Todo tiene así, ¿eh? ¿Qué es? El loco me invito. Guayito. Guayito. Si fue guayito. ¿Se conoce caballo? 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 Ay, yo soy patoso. ¿Qué la vaca le decís? Vaya pues. Amor de sapos. Empezamos fuerte. Chup. ¿Hasta ya no son sapos? ¿Ya no son sapos? No. Mañolos son sapos. Ahorita ya no somos sapos. Ahorita el Chepe ya se va aquí. ¿Y vos? Y el Chucho. Por loco. Por loco. Ya no son sapos. Ya no son sapos. Ya crecieron los patos. A ver, ¿quién va a sacar el jornal de sapos? El Elisito. Bebé, va para allá, mamá. Ah, sí. Ah, ¿la aquí estoy? No, 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 sí. No, no, sí. No, no, sí. El Elisito en Latinoamérica. Vamos a ver. Hola. ¿Eh? ¿Eh? Vayan, papá. Después de grabar como yo. Mmm. Que coma, dicen. Mmm. Pero ahorita que termina. Que no come. Ay, no, es que... Que bien. Yo no dije nada. Que guiamos. Bueno, les deseo un buen provecho para todos. Gracias. Provecho. Gracias. Bueno, ahí está. Buena mamá. Una selfie de ahí. Ah, una selfie. Miren para acá. Chepe, deja la comida un poquito y mira. Ahí voy, papá. Ahí voy, papá. Si te subís un poco para allá. Miren, yo me paro. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Mamá. Mamá. Ahí está. Ahí voy. Buenas, buenas. 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 Ahorita si se miran de pinta. Ahorita si se miran de pinta. Ahorita si se miran de pinta. Creo que de aquí se miran más claro. Ahorita si de esa miran oscuro. Miren para acá mejor. Ahí está. Leo, oye Leo. Oye, mamá. Ahí está. Oye, mamá. Oye, mamá. Miren, miren. 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 Ay, sí. ¿Lo miro yo? ¿Ah? Solo a tu? Ah, sí. No, no, no. 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 Solo un poquito te miraste. Solo a este le concedí a Dios. ¿Y este es tu caso? Que chulo te miraste, ché. ¿Lo vio? Uy. ¿Ah? ¿Lo vio? Amigo. Tu abuelo fue. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.